Compañeras, compañeros, imagínense por tan sólo un momento, imagínense que salen de sus casas, que van a trabajar, que van al mercado, que van a dejar a sus hijas, a sus hijos y que en un segundo, así de fugaz, les cambia la vida cuando les avientan una sustancia que no sólo les derrite el rostro, que les cambia la vida, que tienen que estar acudiendo a cirugías plásticas, donde tu hija o tu hijo te ve y no te reconoce. Ese es el daño tan lacerante de Esmeralda Millán, del Estado de Puebla, de Carmen Sánchez, del Estado de México, de Marielena Ríos, de Oaxaca, que tuvieron que padecer, sufrir, quemaduras en el resto de su cuerpo y de rostro y que hoy, hoy a pesar de que en este pleno muchas y muchos no nos ponen atención en esta tribuna, un tema tan importante, tienen que pelear por exigir justicia, esa justicia tan anhelada que quieren después de que les destruyó la vida su agresor y que tienen que luchar porque las autoridades hagan su trabajo y porque las y los diputados legislemos para que esos agresores que están allá afuera puedan ser juzgados, puedan ser encarcelados y por fin ellas puedan sentirse tranquilas sin tener el temor que regresen como en el lenguaje coloquial conocemos a rematarlas, a matarlas, a quitarles a sus hijas e hijos y seguirlas violentando. Recientemente en el Estado de Puebla, dos personas a bordo de una bicicleta atacaron a otra mujer en plena vía pública mientras le gritaban adiós, guapa, le decían. Estos son tan sólo dos de los 34 casos que han sucedido en nuestro país, resultado de un acto a todas luces cruel y atroz que lacera la dignidad, los derechos de todas las mujeres. Ante estos casos, compañeras, es que presento por la Comisión de Igualdad de Género la reforma al artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que este sea un primer paso para el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas de ataque con ácido. Este dictamen tiene el propósito de visibilizar y reconocer como parte de la violencia física a los ataques perpetrados mediante la utilización de ácido o sustancias corrosivas, caústicas, irritantes, tóxicas o inflamables. La violencia ejercida en contra de nosotras, las mujeres, se ha llegado a manifestar de tal forma que es de la más cruel y dolorosa como es la violencia ácida. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿saben con cuánto, con cuánto dinero puede lastimarle la vida a una mujer o a una niña en nuestro país? Con tan sólo 135 pesos se puede llegar a destruir la vida y la tranquilidad de una mujer.